El músculo cuadriceps está ubicado en el compartimento anterior de los muslos. Como su nombre indica, está formado por cuatro vientres, el crural, el basto interno, el basto externo y el recto anterior. Todos juntos conforman un robusto tendón que salta a la articulación de la rodilla y que se divide en dos segmentos. Primero el tendón cuadricipital, que se inserta en la rótula, y luego, pasada esta, el tendón rotuliano, que se inserta en la tuberosidad tibial, justo por debajo de la articulación de la rodilla. La rótula es el mayor hueso sesamoideo del cuerpo humano. Esta, junto con fémur, tibia, tendones y cápsula articular, constituyen una estructura funcional de gran relevancia cuyo objetivo es el de optimizar los brazos de palanca formados por la musculatura y asegurar así un funcionamiento flexible y eficiente de la posición bípera. Seríamos demasiado rígidos y torpes si no fuera, entre otros, por este mecanismo. Su función es la del control activo de la estabilidad de la rodilla. Es un músculo con un papel relevante en las fases de contacto y despegue de talón, por su función en el control de la desaceleración y amortiguación en las primeras fases de contacto del pie con el suelo y en la propulsión en las primeras fases de despegue. Gracias a él, podemos desplazarnos suavemente y con la menor energía posible. Si te hemos prescrito estiramientos del músculo cuadríceps, sigue viendo este vídeo con atención que ahora te vamos a mostrar cómo hacerlos. Tendrás que ponerte de pie en el suelo y, si deseas, cerca de una mesa o una silla con la que poder sujetarte por si pierdes el equilibrio. Los pies, las piernas, cadera y espalda deben estar rectas y alineadas. A continuación, tienes que ponerte a la pata coja agarrando con una mano el pie del miembro que tienes flexionado. Tendrás que acercarlo lo máximo posible a la parte posterior del muslo. Comenzarás a notar tirantez en la parte anterior de los muslos. Entonces, mantenemos la posición y contamos hasta 30. No olvides mantener la cadera y espalda rectas y alineadas en todo momento. Este ejercicio lo tendremos que repetir 5 veces y hacerlo a poder ser 2 veces al día. Poco a poco, iremos aumentando el nivel de estiramiento conforme las fibras de los músculos vayan respondiendo. Y hasta aquí los ejercicios de estiramiento del músculo cuadríceps. Si en cualquier momento notas alguna molestia en la musculatura ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros.